San Luis Potosí San Luis Potosí sin duda alguna ¡Gané! No, creo que fue una de las mejores victorias que he tenido pasando una línea de tres por fuera. Aguascalientes me hubiera gustado ganarla por las condiciones pero bueno, se rompió parte de la suspensión pero sin duda San Luis Potosí lo mejor de la temporada. Seguimos siendo los máximos ganadores pero a final de cuentas lo que buscamos es el campeonato. Terminamos, sí, dentro de los cinco primeros este año, un año lleno de altibajos. Felicitar a Abraham porque ha sido el piloto más constante, el que más carreras ganó y así ha hecho un gran trabajo todo este año. Aguascalientes yo creo, porque después de venir ganando que se rompa parte de la suspensión, pues me frustra mucho. Era un fin de semana en el cual había fallecido mi abuelo, entonces definitivamente Aguascalientes. Síguenos en escuderiatelmex.com